Loco, loco de atar, y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Loco por poderte rezar Dime dónde estás, nena, dime a dónde vas, nena Porque siempre das solo una de cal y dos de arena No lo dudes más, chica, déjate llevar, chica, que la música te invita Quiero verte aquí, nena, pegadita a mí, nena Y tocar tu piel con sabor a miel, menta y canela Déjame sentir, chica, lo mejor de ti, chica La emoción se multiplica Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Dime de qué vas, nena, de qué lado estás, nena Que desperdiciar una noche así, es una pena Déjate besar, chica, que tu boca me incita Y la mierda necesita Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Y es verdad que estoy loco, 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 loco Y dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar Quiero sentirte Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar Y dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar